De tanto correr por la vida sin freno Me olvide que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvide de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvide de vivir Me olvide de vivir Me olvide de vivir Me olvide de vivir De tanto cantarle al amor y la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvide de vivir Me olvide de vivir Me olvide de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar Tiempo a tiempo Queriendo robarle a mis noches El sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo de aplausos Envueltos en sueños De tanto gritar Mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé Lo que siento Me olvidé de vivir 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 de vida de vivir, de vida de vivir, de vida de vivir.